La Oficina Asesora de Sistemas se encarga principalmente de la gestión, planeación, coordinación y realización de desarrollos informáticos para el fortalecimiento y mejoramiento de la universidad. Uno de sus principales proyectos es el Sistema de Gestión Académica. Este es el conjunto de servicios que se presta a la comunidad universitaria. Dentro de sus principales funciones está la de progresión de notas, consejerías, matrículas, adiciones y cancelaciones, evaluación docente, entre otras. El motivo de este video es rescatar una de sus más recientes características, una interfaz más moderna, con diseños adaptables a diferentes dispositivos. Se deja un poco atrás la antigua imagen de Cóndor y se resalta la imagen institucional a través de su escudo oficial. Una de sus principales características es un menú orientado a servicios. En este se deja atrás el concepto de cambiar de perfil, obteniendo un menú más claro con la lista de todos los servicios que obtiene un usuario a través de sus roles o perfiles en el sistema de gestión académica. Posee un fácil acceso desde dispositivos móviles a través de lanzadores de la aplicación y se puede visualizar las redes sociales de manera más rápida, revisando las publicaciones de Facebook y Twitter sobre Udistrital. Posee también un acceso ágil de la información, en el cual se visualiza contenido como el horario de clase y noticias en la página inicial. También se puede realizar una búsqueda rápida de los servicios provistos por el sistema de gestión académica. Para acceder al sitio web del sistema de gestión académica vamos a utilizar un navegador web. Para este caso estamos en Mozilla Firefox. Vamos a ingresar la url oas.distrital.edu.co Una vez ingresamos a este sitio nos encontraremos con la antigua interfaz y este elemento que nos permite acceder a la nueva interfaz. Damos clic sobre el botón probar ahora. Una vez nos ingresa al sitio encontramos esta nueva página de inicio de sesión. Encontramos nuevos elementos como este vínculo en la parte superior que nos ingresa al sitio de la universidad distrital. Encontramos otros recursos como este menú con enlaces de ayuda, este con información general, acá enlaces relacionados a otros sitios de la universidad, el enlace a recuperar la contraseña y como tal lo más importante estos cuadros de texto que nos permiten ingresar el usuario y la clave. El usuario hace referencia al número del documento de identidad y clave hace referencia al password o a la contraseña que se haya asignado. Estos son los mismos que en el sistema habitual. Una vez hemos ingresado las credenciales, vamos a dar clic sobre el botón ingresar. Listo. De las primeras cosas que encontramos es este menú. Esta barra que contiene un menú, un enlace a la página principal, notificaciones y mi cuenta. Vamos a explicar cada una de estas secciones. Para comenzar, nos encontramos con un menú con muchos enlaces. Como vemos, al dar clic sobre cada uno de ellos, nos carga un recurso diferente en este panel central. Si queremos regresar a la página inicial, basta con dar clic sobre esto. El nuevo menú ofrece una distribución un poco más clara de los enlaces. En este caso, poseemos un menú con muchos perfiles, con muchas categorías. Por lo general son perfiles, así como docente, funcionario, asesor. Pero enlaces que son comunes a todos estos perfiles, se agrupan en otras categorías, como biblioteca, inventario, reportes y documentos. Para el perfil docente, encontramos categorías o submenús que nos permiten clasificar de mejor manera los enlaces. Por ejemplo, cursos contiene asignaturas, capturas de notas. Otras categorías hay evaluación docente, consejerías, vinculación docente. Esto con el fin de mejorar la categorización de estos enlaces. Así mismo con funcionario, asesor y demás. Encontramos también estas notificaciones, que son notificaciones del sistema, en el cual damos una lista de las notificaciones que tiene activas o son exclusivas para este usuario. Tenemos también este botón, que nos permite mostrar el enlace de mi cuenta y el nombre del usuario que está actualmente logueado. También disponemos del botón de salir. Cuando le damos en mi cuenta, nos encontramos con un menú, un formulario, que nos permite visualizar un poco los datos, cambiar la contraseña, visualizar nuevamente la foto del funcionario docente, modificar los datos de contacto, ver la información del funcionario y la información del docente. Están separadas para este caso. En la parte inferior, encontramos el buscador de servicios. Muchas veces, y debido a que, por ejemplo, este funcionario tiene muchos privilegios, encontramos que muchos de los menús tienen demasiados enlaces. Muchas veces es dispendioso encontrar alguno si no hemos sabido antes dónde se encontraba. Por ejemplo, vamos a buscar cosas relacionadas con el pago. Entonces podríamos buscar en este buscador sobre pagos. Pago, vamos a ver qué dice. Cuando buscamos la palabra pago, nos aparece que hay un enlace que se llama desprendibles de pago en el menú funcionario, información de contrato. Otro, que se llama recibos de pago dentro del perfil soporte OAS y la categoría estudiante histórico de recibos. Y así, cuando nos decidamos por alguno o encontremos el que necesitamos, simplemente le damos clic sobre ese enlace. Y en el panel central se carga esa información. En ese caso, genera el recibo. Y así podemos también hacer con muchos enlaces. Encontramos también dos botones importantes que son el de Twitter, que nos muestra los tweets de arroba o distrital. Y este de Facebook, que nos muestra las publicaciones de la cuenta de distrital. es importante de pronto visualizar. Se poseen los datos del usuario, como los documentos, el correo personal, el correo institucional y otros. También posee el horario de clase del día de hoy. Y otras noticias. En este caso, pues no hay noticias. Estas noticias deberían ser de interés para los funcionarios y docentes. Y por último, podríamos salir de la sesión dando clic sobre la foto y luego sobre el botón cerrar sesión. Muchas gracias y esperamos que disfruten esta nueva interfaz.